Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Entendés? Pero esto que me hicieron es de cagón. A ver, nos mostrás. ¿Esto te hicieron ellos? Me pegaron un palazo en la cabeza. ¿Entendés? ¿Vos sostenés que esta jornada que se... ¿Sabés por qué me puedo expresar libremente? Porque me la banco. ¿Entendés? Pero la mayoría de la gente no puede hacerle frente a estos. ¿Entendés? ¿Vos estás en contra de este tipo de acciones? Estoy en contra de los mentirosos y los chorros. ¿Entendés? Yo quiero un país mejor. Por eso voté a mi ley.